abierto se escucha en este momento si perfecto bueno bueno buenas noches a todos los saludarlos es un placer estar aquí con ustedes muchas gracias a la invitación y formales me agrada que estén varias personas aquí de diferentes perspectivas y podamos hacer esta esta sesión estuve leyendo un poco el programa de trabajo que traen lo que están haciendo con el programa de formación de diseño de investigación para tratar de darle un enfoque a la exposición básicamente pues entiendo que todos estamos tomando este este curso planteándonos en cómo usar las herramientas cómo darle un enfoque un enfoque metodológico a nuestras investigaciones cómo darnos ese trabajo con esas búsquedas y en ese escenario pues lo que yo quisiéramos mostrar hoy es esa experiencia el título que tiene la propuesta el día de hoy es precisamente una travesía y lo he llamado una travesía por cuanto digamos es tratar este tema no es muy fácil y para mi caso mío fue una búsqueda bastante amplia sobre varios elementos para poder lograr un escenario para cubrir esto entonces en términos generales pues ese es la perspectiva quisiera decirles a todos que como decía el ingeniero pedro pues mi formación es de ingeniería civil pero pues básicamente lo que he hecho es tratar de cruzar unos puentes desde la perspectiva del espacio físico matemático que nos alumbra pues en todo eso que estudiamos los civiles en cierto momento y tuve el placer de tener un padre que trabajó en topografía entonces fue una persona que estuvo todo el siglo 20 recorriendo el país sus realidades y que se interesó por la historia de la política y la sociología entonces pues hubo ahí es siempre ese puente y esto que vamos a ver y esto pues es proceso un poco ese proceso que viene de largo alcance de tratar de tender puentes entre ese mundo físico matemático de estadísticas de valores numéricos de descripciones matemáticas o geométricas del espacio y que puede llegar a tener unos unos las grandes posibilidades en cuanto a toda su representación sea en sistemas de dibujo computarizado o sea en sistemas de sistemas de información geográfica que es puntualmente a lo que uno llega en su máxima expresión actualmente en las plataformas que sí que existen pero más allá de eso pues existía otra preocupación y la preocupación puntual era hacer un trabajo que reconociera ya otros aspectos muy cualitativos muy humanos y que tienen que ver con otros aspectos de las ciencias sociales de esa geografía humana que nos convoca y digamos que eso es lo que quisiéramos ver hoy y es lo que lo que lo que lo que digamos estoy estoy planteando convocarlos o poderles mostrar de alguna forma y tengo demasiada información vamos a ver cómo la enruto para que no sea útil todo podamos funcionar y nos organicemos no sé si hasta el momento se ha ido bien por favor me confirma si de ver todo se escucha muy bien un poco de ruido de fondo pero es de contexto no el entorno pero se te escucha bien adelante si estoy en este momento estoy en la zona rural y tengo una avenida cerca entonces ese es el problema vale entonces puedes compartir allí tu presentación sin problema perfecto 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 entonces quisiera comenzar hablándoles de todo el proceso va a utilizar un documento que es más reciente que digamos que nos puede invitar a hablar del proceso específico y es un tanto el tema de en qué estaríamos de qué forma de qué forma nos estamos planteando esta esta pregunta la pregunta que acompañaba este proceso puntualmente ya un momentico les voy a compartir la pantalla para que tengamos el contexto específico y hacemos el tema Eberto ahí te perdimos el sonido te congelaste démosle un momento por favor a Eberto mientras cuadra allí el equipo no sé qué dificultad habrá tenido sí efectivamente le tocó salir y volver a entrar en un momento sí efectivamente le tocó salir y volver a entrar en un momento por favor hola Eberto qué tal saliste un momento de la de la reunión se cortó se cortó la red y damos un instante a ver si ahora sí podemos lograr dale dale tranquilo ya estará apareciendo sí Eberto ahí está apareciendo ah perfecto ok bueno puntualmente eh si observa la diapositiva en este momento sí Eberto ahí está el planteamiento del problema gracias gracias bueno es una de las preguntas que recorre esto yo no me voy a centrar tanto en en el tema de la respuesta como si en la parte metodológica de la búsqueda de herramientas y de propósito en la pregunta de en este caso era puntualmente cómo se configura el territorio desde la representación del conflicto armado a partir del cine colombiano producido entre el 91 y el 2016 era básicamente preguntarse en este caso por territorio no por espacio digamos que que también era cruzar ese puente de preguntarse por cosas que fueran un poco más allá de ese tema entonces en esa pregunta de la configuración del territorio pues obviamente se nos va a atravesar el tema de 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 las diferentes tipos de espacios y también de su representación cartográfica y de cómo representar ese asunto que es lo que titula de este este esta exposición de hoy que es el tema de los sentimientos y las emociones cómo hacerlo de qué forma podría uno trabajar ese tema que es tan cualitativo para representar en un asunto que podamos sistematizar de alguna forma de una forma reductiva pero lo pudiéramos mostrar básicamente en esto tendríamos acá pues un asunto específico y es que en el pensamiento que nosotros tenemos en el pensamiento occidental sobre todo después del siglo 16 todos los todas las consecuencias de lo que nos plantea ese mundo copernicano y galileico pues nos plantea una hegemonía actual todavía de esa visión racional empírico analítica que nos lleva pues a preguntarnos por qué en muchas muchas ocasiones las exposiciones las cosas las personas se determinan bajo números de inventario y no sobre preguntarse uno qué le sucede no sucede tanto dentro de la forma como representamos espacialmente las cosas como también dentro de las formas como nos atiende un médico o como nos atiende a veces un docente o a veces una institución académica donde somos un número un código un número de cédula o finalmente un registro de atención médica entonces el asunto es debe ir más allá pero bueno eso es lo que existe muchas veces en lo médico también pasa que se atiende más el mundo físico químico y que el mundo emocional que puede estar causando problemas en los diferentes sistemas anatómicos pero es básicamente esa representación de ese pensamiento y básicamente hay un menor énfasis en estos énfasis en estas posibilidades de tratar la vivencia de las personas sobre todo en función de lo que les pasa a las personas en los mismos contextos como que eso sí eso qué significa desde el punto de vista del lenguaje y en este caso se plantea explotar el recurso del arte específicamente respecto a lo que expresa lo que nos dice a lo que nos puede plantear alguien podría decir, voy planteando algunas inquietudes y es bueno y por qué no trabajar directamente narrativas de personas que ya tienen testimonios o entrevistas reales bueno de pronto pues esa era una tarea pero quería recurrir a un elemento que nos llevara a un asunto sociológico educativo también muy interesante que fuera una herramienta que nos sirviera para muchas cosas después lo plantearemos en forma más amplia y básicamente pues cómo interpretar esos acontecimientos de alguna forma esas cosas que determinan cómo se han mostrado esos asuntos en este caso es el cine pero yo voy abriendo de una vez el espacio a que puede ser cualquier relación puede ser la vivencia familiar de mi grupo familiar de mis ascendentes, de mis abuelos, de mis tíos de lo mismo que me puede estar sucediendo a mí o a mis hijos o a ciertas personas en cierto contexto bajo ciertas tensiones de poder en ese orden de ideas básicamente lo que se plantea aquí puntualmente es acudir a elementos específicos de lo que nos podría mostrar la historia lo que hay allí, lo que se podría desechar, lo que no sirve y de alguna forma aprovechar esa visión antropológica de lo que es el sentido el sentido de las cosas en función de lo que nos puede suceder con algo específicamente de acuerdo a esto, pues en el caso de nuestro conflicto armado para que estemos en escenario de lo físico, matemático, cuantitativo tenemos pues estos son los conflictos más antiguos en este momento en el mundo el colombiano pues tiene una importancia grande básicamente nos compite Israel, India, China y Filipinas fundamentalmente y básicamente pues estos son los mapas de localización aquí están básicamente los conflictos armados en el mundo dónde están, cómo se ubican y de alguna forma pues nos da nuestro protagonismo en el mundo alrededor de esas realidades que a nosotros nos vuelven cotidianas donde a veces observamos los noticieros como algo normal cuando aparecen las páginas rojas de algún periódico europeo de pronto con un interés muy fuerte entonces básicamente de esto pues en este conflicto armado nosotros tenemos acá unas cifras al menos hasta el 2014 de atentados a la infraestructura, de secuestros, de homicidios, de masacres de crímenes con violencia sexual de atentados, de terrorismo, de abandono de tierras de más o menos 3 millones de hectáreas todo el tema de restitución de tierras después del acuerdo del 2016 está alrededor de eso de la desaparición forzada del tema del desplazamiento en Codes estaban hablando de 4 millones 700 hoy están hablando de más de 7 millones de todo el tema de refugiados en el mundo en lo cual al menos los demás países han reconocido más de 124 mil todo el tema de las minas antipersonales que han viciado a todos los sujetos todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos o asesinatos de personas en situación de protección y todo el tema de derechos humanos de acuerdo a eso pues tenemos aquí unas víctimas específicamente se planteaban 1.200.000 para el 2014 de las cuales 5.100 eran niños y niñas reclutados habían 2.800 niños secuestrados y básicamente 1.000 niños de víctimas de minas que siguen aumentando más o menos tenemos una víctima cada dos meses de niños infantiles que tienen problemas con eso 109 niños encontrados en fosas comunes casi 3 millones de víctimas mujeres 3.000 indígenas el 34 de los 87 pueblos indígenas casi el 40% afectados 500.000 afrodescendientes casi que son el 20% de los desplazados más de 3.000 funcionarios que han sido asesinados periodistas que han sido asesinados 137 en esto vamos mucho más con el tema de los reclamantes de tierras vamos mucho más adelante los sindicalistas los 200.000 que llevarían a nuevas víctimas básicamente ya para 2012 sumándolo y este sería nuestro escenario pues específicamente de lo que de lo que nos antecede como de como de qué podríamos decir de los sentimientos las emociones y las tensiones de poder alrededor de esto y a qué podríamos recurrir para hablar de esto y pues sería un escenario muy grande si hiciéramos un trabajo alguien lo podría plantear muy interesante hacer entrevistas en cada área y tratar de sacar el tema de los sentimientos veríamos a ver qué aporta este trabajo en ese en ese contexto de acuerdo a eso pues tendríamos estas este tipo de acciones específicas tenemos estas consecuencias y tenemos estas víctimas en ese orden de ideas pues tenemos un escenario pues con mucha dificultad aquí plantearíamos dos asuntos muy interesantes a partir de un asunto teórico que ahorita lo vamos a conversar y es las relaciones de fuerza y las relaciones de los sentidos regularmente se quiso plantear así obviamente en muchas más relaciones pero se plantearon en función de lo sentido en función de lo que las personas sienten de lo que les sucede de la forma como eso se puede mirar se puede organizar en cuanto a su situación humana y lo de fuerza en cuanto a lo que le implica una acción contundente de otra persona que hace o de otra institución que logra que esa persona a pesar de lo que sienta tenga que tomar un camino específico o sea una situación forzada que lo requiere y allí pues está el tema del poder el poder entre las dos relaciones específicamente una tensión que hay allí donde encontramos una potencialidad una potencialidad de las relaciones de fuerza que digamos de alguna forma la hemos confrontado a una identidad de las relaciones de los sentidos que hay un asunto muy antropológico sociológico interpretativo como les digo pueden ser muchas rutas en este caso si yo me subo un poco en las posibilidades de Gamer en función de que pues en este caso se ha interpretado el trabajo desde la mejor perspectiva posible encontrada pero pueden haber muchas más de la misma forma pues esas dos cosas la potencialidad de las relaciones de fuerza y la identidad de las relaciones de sentido nos puede dar lugar a una territorialidad y las acciones de las relaciones de fuerza las acciones específicas que son contundentes se confrontan a la movilización en la relación del sentido y eso nos habla de la territorialización estos conceptos que en cierta forma no estamos a veces muy acostumbrados a oírlos o a tratarlos en el contexto formal actual contemporáneo son importantes porque esa territorialidad y esa territorialización pues aquí ya se dibujan cada una en función de lo que las personas las comunidades y todos pueden ir planteando de acuerdo a eso pues se encuentran unas fuerzas estructurantes que las vamos a ver al final en forma de representaciones gráficas y unos sentidos estructurantes que nos van a dar lugar a la configuración del territorio que es lo que podemos ver al final en mapas en relaciones en mapas de redes en mapas de sentimientos en representaciones de esos sentimientos y saber qué pasó con los sentimientos de estas personas a ver qué encontramos al menos en lo reducido que es una obra de cine pero pues reducido entre comillas porque el escenario es bastante amplio como lo vamos a ver ahora tenemos entonces las representaciones en el cine el conflicto armado y el territorio y básicamente pues hay los elementos que se encuentran lenguaje situación geopolítica territorio físico y todo esto que está allí de acuerdo a esto pues establecen unas categorías específicas sobre ese tema que en este caso fueron siete y llegamos pues a plantear una hipótesis que ronda ese tema de conversar sobre todos esos asuntos que pueden cruzar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de acuerdo a lo que querramos organizar de acuerdo a eso pues estaría el asunto epistemológico el asunto histórico y el asunto político yo quisiera que hacer una exposición muy rápida sobre lo que para mí es esta perspectiva y donde se podría uno ubicar en la parte formativa respecto al asunto epistemológico al menos en la parte de conocimiento en el asunto histórico pues el asunto aquí tendría que ver más con la memoria vamos a ver ahorita un capítulo para recorrer el tema de la memoria y en el asunto político pues vamos a ver pues cuáles son los fines que observamos que estas personas tienen en diferentes posibilidades para su desarrollo entonces observando acá puntualmente tenemos una discusión epistemológica esa discusión epistemológica tiene puntualmente permítanme aquí voy a poner la pantalla para que no haya tanto vayamos mejor esa discusión epistemológica nos lleva a plantear un asunto de desde qué punto podríamos establecer nuestro trabajo de investigación entonces pues esto esto que van a ver ahorita es una resultante de un trabajo que de lectura sobre los órdenes filosóficos sobre las posibilidades de lectura y de dónde podríamos estar en inicio en esa discusión epistemológica no sé si se alcanza a ver se estará viendo muy pequeño en este momento me confirman si Eberto se ve pequeño pero pues uno puede ampliar la pantalla acá porque a ti te queda difícil allí ampliarlo si a mí podría tratar de hacerlo déjame ver si puedo de pronto acá en la misma de acá lo que pasa es que me daría no me da a ver si déjame ver que así lo puedo hacer acá lo podría hacer acá pero no va a tener ahí podría ser mejor ¿no? y lo vamos viendo sí bueno entonces ok ok entonces básicamente acá pues tenemos una discusión epistemológica puntualmente con un tinte ideológico muy fuerte en función de las escuelas filosóficas y lo que nos rodea con todo esto entonces en primera estancia pues nosotros tenemos acá unas escuelas filosóficas que estaban dentro del racionalismo que tenía mucho que ver con Descartes y Kant con el empirismo de todo ese tema de las pruebas y el positivismo de Comte que rodeó toda esa parte inicial jurídica y que nos llevó a diferentes enfoques en el 80 pues el tinte ideológico tomó mucha más fuerza entre el material positivismo y el idealismo como dialéctica esa dialéctica el material positivismo ya tomó un sesgo hacia el racionalismo el empirismo y el positivismo y el idealismo tomó un sesgo una vinculación ya con la dialéctica de lo que traíamos con Hegel con Marx y la fenomenología con Husser ya de allí en esa línea de la dialéctica y el idealismo se desprende el pragmatismo lingüístico y luego el proceso que vino después con los lingüistas de la primera parte del siglo XX en este proceso surgen diferentes posibilidades la primera en ese sentido es que pues este tema de la epistemología nos lleva a plantearnos todo lo que Habermas hace en la segunda escuela de Frankfurt sobre el asunto del conocimiento según los intereses entonces aquí hay unos intereses en este caso Habermas acuérdense que tenemos la primera escuela con la escuela de Frankfurt de Jorge y Mediador y en ese caso tendríamos entonces con ellos esa primera escuela que fue antes de la segunda guerra mundial y la de Habermas que es después de la segunda guerra mundial de acuerdo a eso entonces él clasifica que estas escuelas que tienen que ver con el racionalismo el empirismo y el positivismo tiene que ver con lo técnico instrumental y la dialéctica de Hegel y la dialéctica de Marx nos llevan a todo lo crítico social la dialéctica de Marx con la fenomenología de Husser nos llevan al histórico hermenéutico y de acuerdo a eso con todo este tema de la dialéctica se da un giro lingüístico-culturalista que se da porque aparece el pragmatismo lingüístico con todo lo que descubre Saussure Wittgenstein Lacan en su psicoanálisis Levi Strauss dandole bases al estructuralismo y el marxismo que tomó mucha más fuerza con el Tusser de acuerdo a esto entonces este giro lingüístico nos hace ver que las cosas ya no son solamente las cosas materiales sino también lo que expresan lo que significan a partir de estos giros que empiezan aquí en este lugar comienzan a florecer todas las posibilidades que nos pasan ya de lo que estudiamos en geografía de ese espacio percibido a lo que podría ser el espacio concebido o el espacio vivido y ya pues daríamos un paso más claro hacia el territorio desde las experiencias subjetivas de los sujetos de las personas de las comunidades es allí donde ya lo podemos hablar porque pasamos ya de un entorno a un tema de lenguaje pero como ustedes pueden observar pues es algo más bien reciente Wittgenstein es un sujeto de principios del siglo XX y la discusión con Altúrcer está ubicada más o menos a mitad del siglo del siglo XX entonces son cosas más bien muy de los últimos 150 años por algo decía Foucault que el hombre se está preguntando por él realmente en los últimos 150 años que ya en este momento debe sumar unos 30 años más tal vez el 180 antes se estaba preguntando sobre elementos materiales del hombre de alguna forma de esta forma luego aparece Lyotard donde la pregunta de Lyotard fundamentalmente de cómo se estaba dando el conocimiento plantea entonces que hay unos vínculos específicos plantea entonces que todo esto que venía del materialismo y del idealismo y la dialética lo estaban planteando los modernos planteando la modernidad a partir de a partir de los cambios causados por Galileo por Copérnico por Descartes y por todo el tema de la escuela de la escuela y la forma académica como planteamos el tema y que hay un cambio hacia los postmodernos que ya se amparan en este giro lingüístico y en las posibilidades y ese giro lingüístico nos lleva entonces acá a un anunciado que es una renuncia a la pretensión de universalidad de la legitimación de la verdad lo que dice lo que quiere decir que hay una paralogía así como hay un paramilitar que es otro ejército que no es el militar sino que es paramilitar hay una logia una lógica pero también hay una paralógica hay diferentes lógicas ya no hay una sola lógica y que hay unas relaciones en la forma como se desarrollan las cosas en función de eso espero yo que se entienda que esta es una de ellas en donde estamos en esa lógica digamos que ahí uno se ubica en los postmodernos en los modernos y nos ponen el tema entonces de esa discusión de Leotard de más o menos después de mitad del siglo XX donde entonces la pregunta es bueno y cómo está el conocimiento ahora de acuerdo a eso pues en esa discusión de qué pasa con los modernos y los postmodernos entonces planteamos acá el asunto del postestructuralismo entonces el estructuralismo que había pasado desde el mundo francés muy apoyado por la vida de Strauss y por Althusser que había vivido en la lingüística y en el marxismo nos plantea entonces puntualmente ya un cambio específico en las posibilidades y en esas y en esas posibilidades entonces ya aparece el postestructuralismo también parece muy interesante esto aunque sea muy rápido es porque nosotros hablamos de muchas escuelas y de qué nos ampara a nosotros el trabajar una u otra corriente epistemológica respecto a lo que nos ilumina la posibilidad de hacer la metodología de investigación y digamos que eso nos va a acompañar como faro de lo que vamos a hacer entonces el postestructuralismo ya no se pregunta por todo esto material que está aquí a la izquierda todo esto comprobativo ni se pregunta solamente por la parte dialéctica de la discusión ni solamente por lo del lenguaje donde ya los gestos de las personas toman importancia sino se pregunta también por el sujeto que conoce o sea ya aquí no estamos hablando solamente de los sujetos que son observados sino lo que está sucediendo con el sujeto que está haciendo también la investigación entonces el sujeto ya no está afuera de la investigación sino que está adentro y entonces ya no puede decir que todo lo ve como un testigo mudo y entonces dice que está bien y que está mal sino que tiene que considerarse adentro y así como está adentro pues ser sujeto de todas las posibilidades de críticas ya habíamos pasado lo postmoderno entonces ya esa verdad no puede ser la única sino que se presenta discusión y ese postestructuralismo pregunta es por las condiciones cómo hacer para que algo se pueda conocer y cuáles son los factores que inciden en un pensamiento específico en un momento de la historia por qué pasa algo en cierto momento que es lo que nos estamos preguntando con esto de los sentimientos y las emociones de acuerdo a eso pues se plantea que ese postestructuralismo es más un pensamiento de la fuera es una ontología del presente o sea es más que eso que una epistemología es más bien preguntarse desde dónde es que pueden pasar las cosas por eso los autores específicos fueron toda esta corriente francesa es muy común y conocer que Foucault trabajó las condiciones de posibilidad con todo este grupo de filósofos franceses que digamos nacieron con una perspectiva distinta a la perspectiva filosófica alemana y básicamente él se pregunta son por las condiciones de posibilidad no por el hecho mismo solamente del acto o la consecuencia sino qué es lo que está haciendo posible que algo suceda de cierta forma obviamente eso rompe con la idea de destino en el sentido de que las cosas están destinadas para que eso fuera así y que había alguien que destinaba cómo tenía que ser sino que se está preguntando puntualmente es sobre cuáles son las condiciones que hicieron que un hombre luchador general de la república general de la lucha de guerrillera de independencia como fue Simón Bolívar pueda triunfar en una batalla como la del pantano de Vargas y no haberla perdido cuáles fueron las condiciones de posibilidad del lugar de las fuerzas del ánimo del momento de la sorpresa que hicieron que ganara no solamente el hecho de que ganó y que entonces pasaron unos caballos rápidos y entonces hubo un monumento después o el hecho de que eso le dio pie para otra batalla no sino qué fue lo que hizo que eso sea posible y la pregunta se hace hacia atrás y se hace hacia adelante qué haría posible que las cosas fueran distintas también y en eso pues viene el tema específico de acuerdo a eso pues llegamos entonces a este tema del postestructuralismo toda esta escuela como pueden ver acá Descartes Kant Bacon, Locke Comte a la izquierda Hegel Marx Husser Wittgenstein Lacan era muy muy toda esa parte venía muy francesa pero también venía de una tradición alemana de este materialismo positivismo y dialéctica por algo todos estos personajes tenían que ver desde Hegel Schopenhauer todos ellos tenían que ver con esas posibilidades pero más allá de eso nos aparece una última corriente al menos en lo que uno puede leer contemporáneamente y es los trabajos desde la periferia que ya digamos se asocian a todas las posibilidades anteriores que son ya que pregunta por el estatuto geopolítico propio del lugar y entonces allí entre esos están los estudios poscoloniales y están los estudios culturales por de la misma forma siendo culturales se desprenden los estudios geográficos al menos de la geografía humana y los estudios territoriales y donde básicamente están cuestionando las lecturas eurocéntricas en función del patrón eurocéntrico más no tanto el hecho de que discutir que dijo o que porque lo haya dicho un francés o lo haya dicho un español o lo haya dicho un inglés entonces sea malo sino el tema de que los patrones sean solamente los de allá y no podamos aportar cosas desde algún asunto distinto y retoman discusiones previas en este caso pues son muy importantes las contribuciones históricas de de Dussel de Nignolo de Quijano del mismo Freire en el sentido de toda esta perspectiva en Colombia tenemos una una corriente fuerte de algunos escritores que han tomado este trabajo en forma fuerte como Arturo Escobar y básicamente estamos allí en ese escenario puntualmente lo que veríamos es que han emergido ciertas cosas en diferentes momentos en este caso pues toda la lo que hay aquí es un punto de vista en juego en función de todo esto de dónde me quiero hacer a qué le voy a apostar alguien que puede decir yo quiero trabajar puntualmente unas tareables supremamente cuantitativas quiero hacer una comprobación de sumas de porcentajes de incidencias y entonces es un trabajo que se ubica más en esta línea de esta escuela filosófica más cercana al materialismo y al positivismo alguien quiere hacer un trabajo más interpretativo más hermenéutico más juicioso en la interpretación del lenguaje otras personas quieren hacer un trabajo donde no quieren establecer una verdad absoluta sino que quieren mostrar cómo se dan las relaciones y de pronto se pega un poco más a la teoría general de los sistemas otras personas básicamente quieren hacer solamente la parte técnica instrumental que se ven muchas maestrías de tipo profesional las llaman así en Europa y otros están preguntándose ya en otras posibilidades del sujeto que está dentro de la investigación por ejemplo en el caso de Manilowski que es un antropólogo muy interesante fue una persona que fue muy valiosa sus estudios muy buenos pero después de un tiempo descubrieron sus diarios y resulta que él en sus diarios muchas veces despreciaba a todos sus investigados entonces son datos que existen y entonces lo que determina es que el sujeto sí tiene una posición respecto a lo que está investigando y tiene un juego supremamente importante respecto a eso de acuerdo a eso lo que encontramos entonces es que ya con todo este tema del estructuralismo francés surge el interés sobre el arte y la literatura con todo lo de postmoderno y moderno surge toda la discusión sobre la ética y la estética y pues lo que hay aquí es un modo de vida en juego donde digamoslo retomando un poco a Nietzsche a finales del siglo 19 pues nuestra única esencia es la voluntad de poder en función de lo que querramos hacer si quisiéramos ponerlo aquí en la presentación lo que hemos recorrido es esto lo estoy tratando de pasar muy rápido estos vínculos que los he reducido para poderlo ver el cuadro es bastante grande aparecen en secuencia y aquí podría uno ubicarse en este mapita quien quiere investigar de qué forma quiere investigar a qué escuela cree que su trabajo corresponda y si va a ser fiel a esa escuela no vaya a ser como algunas cosas algún día pues que hay que que vamos a hacer investigación acción participativa y entonces resultamos haciendo son encuestas y haciendo cuatro reuniones y creemos que por eso ya hubo esa esencia entonces en este cuadro pues hay un mapa donde uno se podría decir o plantearse donde podría plantearse la investigación digamos que en este en este contexto lo que lo que lo que se podría plantear es fundamentalmente una posibilidad del trabajo en mi caso pues he tratado que se ubique aquí más o menos en el postestructuralismo con una perspectiva donde tomo unos autores eurocéntricos y quiero hacer una discusión sobre eso y actualizarlos en el contexto actual y pues va a salir un poco de ese materialismo específico en ese orden de ideas habiendo planteado este escenario epistemológico yo quisiera comenzar este tema de lo que de lo que se ha hecho específicamente quiero ir directamente a lo que se ha hecho voy a tomar un texto en este momento y quisiera que hacerlo con una con una con un audio que va a durar un poquito de tiempo no más pero si quiero que que lo enunciemos porque vamos a preguntarnos por los sentimientos de las personas y en esos sentimientos de las personas pues confluyen muchas cosas que son supremamente importantes para que lo para que nos pudiéramos como enfocar en ello y ver desde donde pudiéramos pudiéramos inicializar entonces permítame un instante no se me confirma si me está si se está oyendo bien en este momento si Eberto se está escuchando bien y la presentación se vio bien perfecto gracias pues en estos momentos hay que establecerlo todo el tiempo vamos a ver si se oye esto acá si bien bien ok nos va a tomar dos minutos no se me gusten por el tiempo vamos a tener tres cortes de estos si vamos a ver cine y arte tenemos que ver algo de eso vale oculta la pestaña de presentar que se ve allí gracias 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 que nos dice el agua con su canción que se lleva que se lleva el aire del ventajón adonde van las cosas que oigo en mi sueño que no oculta que no oculta aquel que la silencio que morda esta negra la tapador adonde van adonde van adonde van los sueños que se olvidaron tras la partida adonde van las pizadas perteínas para el dolor adonde van las almas que han apuntado con tanta vida adonde van las lágrimas derramadas tras el rincón adonde van las sonrisas de los niños adonde van por el cielo el nubarro adonde van las madres con su fervor adonde van las semillas que no han sembrado los frutos que el sol a un marzo adonde van la cosecha que se perdió adonde van los sueños que se olvidaron tras la partida adonde van las pizadas perseguidas por el dolor adonde van las almas que han apuntado con tanta vida adonde van las lágrimas derramadas tras el rincón el sol bueno la pregunta de la de la canción es muy bonita es María Mulata es sobre el tema de adonde van adonde van esos sentimientos que sucede es hermosa la canción es la canción de la película retratos en un mar de mentiras y nos lleva a ese ese tema específico de adonde van que hacemos con esos sentimientos que están allí en este caso es una cinta es una de las 32 cintas yo arranqué trabajando con 16 cintas y terminé trabajando con 32 películas el doble obviamente me mereció el doble el trabajo pero valió la pena y básicamente aquí lo que a mí me interesa es puntualmente estudiar la expresión de ese territorio en cuanto a sentimiento emoción lo que significa y cruzarlo con su territorialización y su territorialidad ver la parte de costumbre de cómo se disponen las cosas en ese análisis yo planteé un análisis hermenéutico que es una observación directa específica de parte mía como autor de las películas y un énfasis específico sobre los autores y unos conceptos unas narrativas cualitativas de unas víctimas unas personas que vivieron el conflicto y que también dan fe de lo que esas películas dicen y donde observan ellos el acento y una representación cartográfica que es lo que voy a tratar de dar en resumen ahorita para este asunto tomo dos autores específicos europeos Pierre Murdieu para muchos pues ya lo conocen otros pues los invito a que lo conozcan su obra es muy amplia ambos ninguno de ellos se declara postestructuralista ninguno de ellos acepta ser postmoderno son personas que hablan de sus ideas de sus posibilidades de sus aperturas y básicamente si el mundo epistemológico los ubica más en el postestructuralismo que en posiciones modernas o materialistas o de discusiones meramente dialécticas con el de acuerdo al cuadro que planteamos que planteamos hace un rato en este caso Bourdieu plantea unas discusiones específicas sobre la disposición de las personas de acuerdo a su hábito y su costumbre una lucha allí por los intereses y las inversiones que están hechas en el lugar en el sitio en el espacio que se asocian a cómo se da una estructura o lo que él trabaja sobre campo concepto de campo específico donde hay unas relaciones de poder y hay unas posiciones de las personas específicas donde de acuerdo a esas posiciones unos terminan dominantes o terminan dominados en este proceso en lo que acabamos de ver en ese pequeño video ya pudimos ver más o menos quiénes son los dominantes y los dominados desde esa perspectiva y uno pues vislumbra un poco eso de acuerdo a eso el otro autor es Michel Foucault obviamente Michel Foucault pues el tema que más trabajó fue el poder y todas las relaciones de poder que existen no específicamente quién ejerce el poder o por qué lo ejerce sino las relaciones de poder y cómo se dan todas sus obras específicamente todas las primeras y las últimas de la historia de la sexualidad hasta las últimas de coraje de la verdad y todos los demás plantean específicamente cómo cómo se ve ese campo de batalla cómo se pueden ver esas luchas cómo se ven esas prácticas de todo lo político se define solamente en las prácticas no en el discurso teórico el asunto de las investigaciones que hacemos no se define en el discurso teórico de todo un contenido epistemológico sino en la forma práctica como finalmente resultamos haciendo el trabajo decimos que no que vamos a hacer un trabajo supremamente materialista y empírico y terminamos haciendo un trabajo interpretativo muy desde la semiótica que está trabajando sobre lo que las personas expresan entonces no son cosas que vayan jugando su papel de acuerdo a eso él plantea las reglas de dominio una relación de saber y verdad todo lo que es si estamos trabajando un poder soberano donde hay un soberano que es absoluto dueño de lo que está ordenando donde hay un poder también en otras posiciones sobre la anatomopolítica que es ya el tema sobre los cuerpos y sobre las decisiones que va más asociado a lo disciplinar y todo el tema último que va más bien con la biopolítica y la gubernamentalidad que es la parte de toda esta visión neoliberal que nos acompaña actualmente y lo que hace es un estudio de cómo se han dado las relaciones de poder y trabaja mucho eso del poder pastoral en Piedsburg vemos que en función de eso él trabaja las estrategias de subversión en el hábitus o sea cómo las personas cambian sus prácticas como dominantes o como dominados y para ello pues terminan modificando los objetos y reglas de juego en el campo de acuerdo a eso pues las personas que implican cosas en el espacio determinan unos cambios socioculturales de dónde se ubican en ese espacio donde terminan finalmente en eso él trabaja los capitales cultural, económico y el capital humano y los gustos las tendencias en votos izquierda votos derecha que en este trabajo se aprovecharon bastante en el caso de Michel Foucault pues los títulos de dos libros específicamente que hablan de sí de lo que él hace que es el gobierno de sí y los otros y el coraje y la verdad en el gobierno sí y los otros es puntualmente el elemento de cómo se dan las relaciones y de qué forma se pueden hacer transformaciones y el coraje de la verdad pues cómo se le da lugar a esas posibilidades de interpretación de lo que creamos que tiene que ver con la verdad de acuerdo a eso las búsquedas aquí son cómo se expresa territorialmente el poder y cómo se configura el territorio esas son las preguntas específicamente aquí a partir de estos autores en forma concreta de acuerdo a eso pues aquí están algunas disertaciones sobre todo lo de Bourdieu y cómo se trabajan entonces aquí respecto al territorio en cuanto a poder como el capital más específico para jugar las expresiones territoriales en función a cómo las personas prescriben sus reglas de actuación sus gustos en este caso los sentimientos y en el territorio pues las luchas que se dan allí las relaciones entre poder y fuerza y las posiciones que resultan de ello de acuerdo a esto entonces nosotros tendríamos que mirar todo el proceso que nos acompaña aquí básicamente está lo de Foucault aquí hay pues una visión mucho más amplia de parte de lo que lo que él hace no me voy a detener en esto porque es algo más bien filosófico es algo epistemológico vamos a ir más bien a lo práctico operativo de la metodología pero es importante poderlo trabajar sobre lo que esto plantea aquí en esta gráfica observamos como los conceptos de Foucault y Bourdieu para el caso de la interpretación del cine se asocian entonces a diferentes elementos que ellos han trabajado donde estos se asocian acá los que están saber voluntad de saber relaciones en el discurso de Foucault se asocian a territorialidad los de hábitos de Bourdieu se relacionan con el discurso de Foucault y irían a hablar de lenguaje gesto gusto y principios y los de campo de Bourdieu se asocian a los de práctica de Foucault respecto a reglas práctico de práctica de principios relación de fuerzas y reglas de dominio específicamente en territorialidad como aquí podríamos ver ya en cuanto a territorialización que son acciones de los sujetos específicamente en el lugar en cuanto a poder y positivos dispositivos en Foucault en cuanto a disposiciones y capital para jugar de Bourdieu en cuanto a decisiones de lugar y posiciones dominantes de Bourdieu y en cuanto a ley y costumbre distribución del poder y semántica de Foucault de acuerdo ahí tendríamos territorialidad territorialización y estaríamos hablando de la expresión territorial del poder de alguna forma es lo que podríamos pensar en cómo las personas lo plantean entre su territorialidad y su territorialización como acción específica en el sitio lo que nos resulta son el territorio donde ya realmente se dan las tácticas de los actores con Foucault en el discurso las estrategias de subversión de Bourdieu y las luchas y cambio de reglas del territorio en Bourdieu y la batalla donde queda un vencedor y un vencido que causan un orden en Foucault es básicamente lo que podríamos observar que en este caso y para ganancia de todos yo lo usé para el cine pero pensaría que se puede aplicar para cualquier estudio que se pueda hacer y creo que va a ser un aporte muy importante ahora que se presente el informe final de la tesis de grado se sustente entonces tendríamos ahí la expresión territorial del poder y la configuración del territorio específicamente entonces ahora me voy a ir un poquito más entonces al asunto claro del tema porque no este es uno de los cuadros donde se asociaron el análisis la observación de cada asunto de estos en cada columna de cada escena de las películas de cada lugar importante donde sucede un sentimiento de donde van a emerger todas las cosas que vamos a ver ahora después ¿cómo queda la metodología del trabajo para que la veamos entonces un objetivo general ya hemos visto la pregunta ¿cómo se configura el territorio desde el cine colombiano? los objetivos específicos son identificar las relaciones de poder de territorialidad las acciones ¿qué es lo que se representa? ¿cómo está la expresión cultural de poder? y analizar ese tema para ver qué pasa la unidad de trabajo es el cine colombiano son 32 películas tuvo una primera etapa donde se convocaron a las víctimas y espectadores para que tuvieron vivencia en el conflicto se hizo unos instrumentos para caracterizar cada víctima y cada víctima de estas se asignó su participación en siete categorías que ahorita vamos a ver cómo emergieron para que vean las películas y lo acompañen junto a la observación que habíamos hecho la observación de cada película que se hizo tanto de la observación como de los espectadores se hace un análisis hermenéutico donde sacamos básicamente lo que para nosotros son los sentimientos porque observamos que alguien llora y tiene un momento difícil pues seguramente es algo que tiene que ver con su tristeza como en algún momento vemos que alguien ataca y ataca muy fuerte es algo que va a tener que ver con su ira entonces de alguna forma eso determina concretamente un registro de esas observaciones entonces tendríamos el análisis hermenéutico que son las observaciones que van en los instrumentos y las narrativas cualitativas que es lo que las personas nos han dicho que sucedió en esas películas que van en otras en la etapa 3 se analiza esa información de cada relato se asocia a cada categoría se lleva a unas conclusiones específicas en un formato en cuanto a fuerza y sentido y se hace una aplicación en el sistema de información geográfica este trabajo se llevó aparte de hacer un análisis hermenéutico y de hecho toda una relación de redes se hizo un trabajo para incluirlo en un sistema de información geográfica y poderlo presentar que fue lo que otro como un beneficio de reconocimiento el año pasado en un concurso internacional de la misma plataforma productora del SIC y luego un informe final entonces aquí podríamos ver básicamente qué fue lo que se hizo de qué forma este es un tema metodológico que nos lleva a mirar cuál fue el proceso que se realizó y de qué forma lo tendríamos de acuerdo a ello teníamos todas estas películas estas películas eran 90 películas sobre el conflicto armado porque uno diría bueno y este señor de dónde sacó películas de dónde dijo que habían películas pues hay 90 más o menos en diferentes momentos en el cine colombiano de esas escogimos varias están miren todos estos títulos que algunos de ustedes les sonarán como Bolívar soy yo o la toma de la embajada o Rodigo D o Rosario Tijeras son muchos de ellos tienen que ver con el tema del conflicto armado de acuerdo a eso pues se seccionaron varias películas de acuerdo a que correspondieran a un periodo específico que se pensó que fuera el periodo de 1990 se hicieron entonces aquí algunas que van que tenían que ver con territorio pero que podían tener más que ver con conflicto otras de acuerdo a eso ya se pusieron en serie cuáles serían las que tendrían que ver y de acuerdo a eso fueron saliendo las que necesitábamos para el tema teniendo en cuenta de esto entonces nos vamos aquí a este asunto de este documento vamos a verlo aquí con un poco más de cuidado y vamos a observar acá voy a disminuir el tamaño para avanzar muy rápido e irme al punto donde quiero llegar específicamente me queda mucho más fácil hacerlo acá donde quiero llegar a lo que nos interesa específicamente entonces estos trabajos finalmente terminaron asociándose a que las películas terminan en este tipo de presentación donde aquí tenemos las películas que se determinaron dentro de esas 90 sacaron estas que son ya las 32 tienen una historia del conflicto es muy distinto el momento en que salieron como premier y otra cosa es el momento histórico donde se clasificaron y ahorita vamos a ver cómo se hizo de acuerdo a eso emergieron unas categorías pensando en cómo quedarían clasificadas en este caso se pensaba que tuvieran asocio mínimo a dos categorías o sea se miraron a cuáles tenían emergieron siete categorías y se dio una segunda categoría porque una película puede tener que ver con un tema y con otro entonces surgieron esas siete categorías que están acá en este momento y de acuerdo a eso se clasificaron y entonces aquí ya quedaron asociadas entonces nos quedaron en la categoría de habitantes nos quedaron Edipo Alcalde La Montaña La Pasión de Gabriel pero tienen unas segundas categorías asociadas o sea que quiere decir que esta película coincide con habitantes pero también con guerra que es otra categoría la segunda coincide con habitantes pero con posacuerdo y la tercera coincide con habitantes y con niños y jóvenes podrían tener relaciones con esas pero se dejó su mayor énfasis en estas categorías que están acá que serían habitantes guerra desplazamiento secuestro niños y jóvenes ejecuciones extrajudiciales posacuerdo que son las que ya nos determinan siete grupos específicos que de alguna forma las vemos aquí entonces aquí podríamos ver y aquí estaríamos viendo cómo están las siete categorías entonces tenemos habitantes aquí están las tres películas de habitantes aquí están las de guerra son cuatro películas aquí están las de desplazamiento aquí pueden ver ustedes cuáles son las categorías que toman fuerza como segundas categorías las de secuestro que son tres películas las de niños y jóvenes en este caso son siete muy nutrida las de ejecuciones extrajudiciales que son cinco y las de posacuerdo que son cinco en este caso este orden ya se dispuso en la forma cronológica como están en el primer caso 91 al 2008 94 al 2008 el segundo 96 al 2016 el tercero 98 al 1999 y así hasta que terminan de 2004 a 2013 quiere decir que están relatando datos entre el 91 y el 2013 en ese orden de ideas lo que nos asiste entonces es mirar qué vamos a hacer con esas películas entonces como el asunto eran los sentimientos yo recurrí a un tema muy importante y es este tema de las emociones los sentimientos y las emociones los sentimientos y las emociones son muy importantes porque uno habla de todas estas cosas pero uno no lo tiene como muy claro entonces primero ocurre ocurre el sentimiento y luego la emoción y luego si hay una toma de conciencia de todo lo que lo que sintió y la experiencia entonces uno diría bueno y vamos a hablar de sentimientos y cuáles son los sentimientos entonces cuáles serían esos sentimientos entonces yo lo encontré en Edward Punsen y Víctor Palau hicieron este trabajo sobre la forma como se pueden ver los sentimientos y esos sentimientos en este mapa los españoles hicieron este trabajo observamos acá a ver si lo puedo ampliar acá donde aquí están los sentimientos aquí está la felicidad aquí están todos los sentimientos que están vinculados aquí está la alegría es un trabajo del 2012 aquí está el amor aquí está la sorpresa aquí está la tristeza aquí está la ira aquí está el miedo aquí está la ansiedad aquí está el asco aquí está la sorpresa aquí hay emociones sociales hay emociones estéticas y básicamente son 11 grupos de sentimientos que entonces a la hora de irlo a ver entonces los sentimientos son estos que están acá los sentimientos son fundamentalmente estos sentimientos y siempre que hablemos de sentimientos van a ser el miedo la ira la tristeza el asco la ansiedad estos primeros 5 son los sentimientos que ocasionan cosas negativas y estos de alegría amor felicidad sorpresa emociones sociales y estéticas tienen que ver más con lo humano y se pueden ser más positivos en ese orden de ideas uno tendría que mirar y entonces organizarlos por ejemplo acá está el diagrama del sentimiento del miedo donde podemos observar el miedo que tiene que ver el miedo tiene que ver con el temor con el terror con el horror estas que están acá alrededor ya son las emociones el sentimiento es miedo pero las emociones pueden ser fobia temor terror horror pánico pavor susto alarma y pueden venir otros que son sobrecogimiento sobresalto recelo espanto xenofobia homofobia y aquí podrían estar de alguna forma acá está desasosiego que es el que no alcanzaba a leer entonces fueron clasificándose con sus codificaciones y fueron tenidos aquí tenemos la ira la ira tiene que ver muy rápidamente durante decir este con la hostilidad con el odio con la furia y hay unas interrelaciones entre todos estos sentimientos de acuerdo a eso van quedando clasificados los sentimientos que tienen que ver con la ira los sentimientos que tienen que ver con la tristeza los sentimientos que van las emociones que tienen que ver en este caso que es de la 35 a la 51 y entonces ya tenemos una construcción en este caso de haber podido encontrar unos elementos para poder saber qué sentimientos y qué emociones hay allí entonces ya entramos al tema de lo que tenemos aquí está la alegría aquí está el amor aquí está la felicidad está la sorpresa aquí están las emociones estéticas las emociones sociales todas las codificaciones las voy llevando y luego de eso vienen las preguntas y entonces vienen las preguntas específicas sobre qué sobre qué decisión alguien toma una opción para que algo sea posible de cierta forma y entonces yo recurrí a trabajar lo que se llama las virtudes y entonces tuve que tomar algo de distancia con respecto al discurso moralista y entonces tratar de hacerlo desde el punto de vista sociológico y entonces encontré estas virtudes que son la justicia la fortaleza la templanza la prudencia la fe la caridad la magnificencia la docilidad la amabilidad la veracidad con respecto a unas antivirtudes que son debilidad desenfreno desesperanza insensibilidad mezquindad pequeñez impudicia y de alguna forma encontré otra que son trabajar valor y antivalor porque en el poder hay resignación y hay resistencia y oponerlas en algún momento para que se usen para resistencia o para resignación de acuerdo a lo que la gente le suceda porque puede ser que se resistan con dignidad o puede ser que lo hagan con amistad o puede ser que se resignen con conformidad o se resignen con inconformidad pero para poder hablar concretamente de algo que nos ponga a hablar de las tensiones se plantearon 10 tensiones 10 tensiones una principal en cuanto al asunto del poder otra respecto a sociedad y sujeto otra respecto a acción otra respecto a la subjetivo otra respecto a lo estético otra respecto a lo cuantitativo al tema educativo al deseo y el goce las cualidades y la vitalidad y de acuerdo a eso se hicieron todos los cuadros respecto a cada una el poder tiene unos valores y antivalores la sociedad tiene otros valores y antivalores todos van sumando y cada código es distinto aquí llevamos 57 valores y 56 valores y 66 antivalores hasta el tema de acción hasta el tema subjetivo llevamos 77 en estética llevamos 84 en cuantitativo llevamos 96 y en educación ya vamos sumando 122 para terminar con deseo y goce que nos dan 133 valores y antivalores opuestos para atenciones de poder que estén dando allí todo esto si es construido propiamente en el desarrollo metodológico de la tesis para poderlo desarrollar todo lo que estamos viendo a partir de los diámas de sentimiento la parte de vitalidad y se terminó la última tensión que es esta ahorita vamos a ver cómo se expresa eso este es un cuadro que se hizo matemático para poderlo meter en el software donde se identifican las variables y el sentido donde va cada una y lo identifica automáticamente para llevarlo allí de acuerdo a esto pues entonces vamos al tema específicamente de qué de a qué nos lleva entonces este asunto específico del trabajo entonces nos lleva a un tema y es poderlo mostrar entonces tendríamos que primero ver cómo se periodizó de esa forma me voy a ir muy rápido me perdonan acá que voy a hacerlo muy rápidamente me voy a ir muy rápido a otro lugar donde me interesa que miremos dos cosas hicimos un mapa un mapa específico donde ya tenemos unos resultados acá están pero antes de ello quiero mostrarlo me van a permitir un momento ok ok acá está entonces en este caso tenemos aquí un resultado de este trabajo que se hizo entonces se hizo una línea de tiempo con una cantidad detallada de actores que están trabajando porque habría que mirar el conflicto armado desde donde aparece en Colombia si realmente aparece solamente desde el año 90 donde estamos trabajando la tesis sino realmente tiene unos arraigos y qué reciclaje hay de eso entonces se hizo una línea de tiempo bastante amplia es un archivo en Excel bastante amplio a ver si está por aquí perdón un momentico vamos a abrir y lo vamos a poner acá para que lo podamos observar aquí en este momento y vamos a observar este tema que me parece muy interesante para ustedes y es a ver si lo tengo acá a ver si nos abre aquí para ver de dónde salen estos cuadros y lo vamos a hacer muy rápidamente en unos 3 minutos para que no nos quite tanto tiempo y pasamos entonces a ver los resultados ya de de qué pasó con todo esto que se observó en la parte metodológica del trabajo esta es una línea de tiempo acá pueden observar voy a ampliarla un poquito pero va a ser el volumen de todo aquí básicamente observan que todo tiene un año entonces aquí tiene un año específico donde la acción tiene esto es en el 87 aquí hay unos actores entonces hay unos actores que pueden estar trabajando que lo hacen hay unos grupos empresarios financiistas unos terratenientes y se registraron en la historia las acciones específicas que tenían que ver con eso de cada tipo de actor en el conflicto armado del gobierno de los militares de los financiistas de los terratenientes observamos en la parte inferior acciones entonces ya con respecto a líderes políticos y sociales con respecto a lo que fue el baile rojo con respecto a lo que fueron las Bacrim con respecto a lo que fue el narcotráfico con respecto al ELN con respecto a la FARC con respecto al M-19 al EPL a otras guerrillas y qué actos hicieron importantes en ciertos años entonces por ejemplo en este año 87 encontramos aquí una noticia que está aquí de parte del narcotráfico que dice específicamente por ejemplo que Pablo Escobar que había eliminado varios de sus aliados en una purga interna vio como un incidente con uno de sus principales capos del cartel de Cali en Melpacho Herrera se transformó en una pugna abierta hay una cita y se dio la confrontación en dos frentes se hizo inevitable cuando la captura de noviembre de 1987 de Jorge Luis Ochoa en Buga fue vista por los extractables como producto de una delación de los narcotraficantes de Cali así hay un mapa específico de todo esto que lo podemos ver acá se empiezan a ver detalles muy pequeñitos pero a mí lo que me interesa es que se vea que hay toda una relación para poder temporalizar las películas en esos espacios y saber a qué periodo realmente ocupa cada película que estamos analizando entonces aquí empiezan a aparecer ya las películas en este caso las películas que hemos analizado están acá en el centro y empiezan a ubicarse en tiempo y espacio para poderlas poner en esas siete categorías que ustedes observaron allí aquí hay unas observaciones de en qué momento se recrudece la violencia en el país y aparecen también un trabajo que se hizo muy interesante sobre documentales y series de televisión que se hizo muy claro para que ayuden la parte educativa entonces acá aparecieron muchas de las películas que tenían que ver y se pudieron temporizar este es un cuadro pues de un tamaño grandísimo es gigantesco cubre básicamente el episodio de los últimos 400 años y se enfocó en los últimos en los últimos 20 para poder explicar el conflicto armado en forma directa de acuerdo a ello entonces llegamos a algo como esto donde entonces de esos cuadros salieron estos asuntos donde aquí están los elementos del escenario internacional los militares del gobierno si tuvieron incidencia o no los grupos en rebelión podemos encontrar que pues habían guerrillas desde esa época desde 1781 y podemos ir viendo cómo van cambiando 1819 a 1861 que es lo que está en juego aquí vemos las luchas por ejemplo de 1854 con el general Melo con los liberales golgotas y librecambistas lo que pasó antes de la constitución de Núñez con el pacto de gobierno entre conservadores católicos y liberales y vamos viendo aquí algo muy importante y ya empiezan a haber unos hitos estos hechos territoriales en este uno que son como unos ciclos de lucha este es un primer ciclo el uno luego hay un segundo ciclo que es este ciclo entre la guerra de los supremos liberales y las sociedades democráticas de mitad de siglo de Melo que era para emerger algún pensamiento humanista que no fuera solamente neoliberal ni capitalista eso termina en la guerra de los mil días a finales del siglo XIX aquí están todos los hechos importantes y aparecen también aquí las series de televisión no había cine en ese momento aparece solamente la primera película de cine que tiene que ver con eso de 1900 después de la guerra de los mil días luego aparece aquí de 1900 a 1965 aparecen otros hitos que ya aparecen desde el trama del 15 de octubre que es cuando asesinan a Uribe y termina en el 58 con el inicio de todo lo demás que es lo que fue la primera y la segunda violencia luego un quinto ciclo que arranca pues en el 57 a 60 que arranca con todos los movimientos alternativos que surgieron y que se prolonga más o menos hasta el año 90 en ese desarrollo de luchas específicas que se observan acá de una forma directa en estos actores y aquí aparecen otros actores aquí aparecen el escenario internacional la ideología de centro izquierda los militares los paramilitares el narcotráfico de marihuana el narcotráfico de cocaína la guerrilla el conflicto y aquí las películas que tienen que ver que tienen que ver con eso así no hayan estado en este ciclo pero que explican un poco que está sucediendo en su momento y así llegamos al 2002 al 2010 que es cuando están nuestras películas y aquí empiezan a aparecer ya nuestras películas que son condensación de todo lo que había sido antes y un reciclaje de eso mismo de esta misma forma entonces terminamos acá en el 2020 con las últimas películas la última relacionada a los silencios que se data en 2016 y de esa forma se pudo lograr llevarlo hasta hasta ese momento entonces ¿qué dicen estas películas específicamente? uno podría poner algún tipo de relación que nos lleve a poder mirar qué surgió entonces con esto se temporalizó y ahorita sí vamos a ver qué pasó con cada película en este momento voy a pasar un video específicamente de un desarrollo que se hizo sobre el tema en donde tenemos el asunto de cómo se produjo el documento entonces miremos acá a ver si lo tenemos aquí un momento por favor acá esta es una compilación solamente de una categoría para que observemos y lo miremos de qué sucedió allí un instante ya va a salir vamos a observar esto y vamos a ver los resultados de una vez estos son ya pues ediciones que se han hecho de la información resultante cómo queda las películas ubicadas en Colombia en sus diferentes lugares una de ellas aquí estaba hecho seamos francos usted sabe que por aquí pasan todos llegan unos y se van luego vienen ustedes y se van después los otros y se van y esta pobre gente que le toca aprender a vivir con eso porque lo único que todos ustedes nos traen por aquí son sus cagadas el sistema SIC donde está ubicada y se van 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 de cuenta que mataron a toda su familia que quemaron las casas un segundo desplazamiento regularmente son víctimas y reactivizadas una película de la categoría de niños Buenas ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? ¡Enrugan! 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 Tenemos la película sobre unos niños que está en la categoría de los niños Un padre que se niega a asistir a las reuniones con la guerrilla que llena las tensiones entre paramilitares y guerrilla en su misma vereda y básicamente cómo tienen que vivir toda esta dificultad específica los niños en ese escenario Aparecen los cadáveres para los vecinos que bajan a justiciados Una realidad que a veces no queremos ver un espejo donde Colombia no se quiere mirar Las profesoras que tienen que salir de los colegios porque no pueden soportar la violencia y tienen que despachar a sus estudiantes porque no pueden sostenerlos ni pueden sostenerse más aquí ¡Adiós! 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 el desplazamiento definitivo y bueno la primera noche asesinaron a su mamá y a su familia operación estoy cansada de seguir huyendo rescate del hijo de Clara Rojas es que todo se volvió a joder como cuando los padres que ya no se acuerda o que y como terminan finalmente desplazados también mamá en ese barrio pues por nada pelean por ejemplo porque se le riega la cerveza a alguien entonces ya pues ni pelean ni se apuñlean debe de ocurrir la siguiente pues vendieron la casa casi está regalada estrella del sur hacen limpieza social en las ciudades finalmente los muchachos despejados retratos en un mar de mentiras son cosas que esta sociedad no quiere ver algunas veces no quiere ver ¡Venga! 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 Bueno, ¿y qué pasa después de todo esto? Puntualmente. ¿Qué termina sucediendo? Entonces vamos a ver qué pasa con la interpretación. Vamos a ver muy rápidamente entonces en qué terminamos. Vamos a ver que todas las narrativas cualitativas quedan registradas. En este caso, por ejemplo, una película como Edipo Alcalde, que está acá, queda entonces presentada totalmente en lo que necesita, vinculado a los trailers específicamente. Aquí la narrativa de la víctima, donde básicamente dice cuáles fueron los actores que tuvieron que ver con él, con la acción que ella describe, asociada a la película que observó, con qué personas y sujetos compartió esa misma experiencia, cuáles fueron las acciones de sentido que observó específicamente, que trabajó. En este caso, mire, observó ella solidaridad con los policías por la vulnerabilidad de su lugar de trabajo, miedo en presencia de los jefes de la guerrilla, temor por su vida, acciones de sentido relacionadas en la película, las estrategias de protección de las familias en sus casas, el acompañamiento de los habitantes al alcalde y concejales, acciones de fuerza tuvieron amenazas, retenciones, heridos, muertes. Básicamente, esta persona la conocí en un almacén en marzo de 2015, era un comerciante en el municipio de Flandes, Tolima. Fueron testimonios que fui recogiendo durante mucho tiempo, hasta que recogí 43. Esta es la imagen en el software SIC, donde ya está asociado a ese testimonio de esa narrativa de esa persona con respecto a la zona de influencia y con respecto a la película específica y cómo van emergiendo datos respecto a ese tema. Aquí aparece algo muy interesante y es cómo se relacionan esas relaciones, cómo se presentan esas relaciones de fuerza y esas relaciones de sentido. Las azules son relaciones de sentido y las rojas son de fuerza. En unos 6, 8 minutos paramos para hacer los aportes. Y estas, aquí están los diferentes actores y las personas, aquí hay unas convenciones de las relaciones, tienen flechas, tienen direcciones y en esta película se observa exactamente cómo van y hacia dónde van, quién, con qué. Tienen intensidad de las flechas, yo lo traté de hacer con un software de redes, pero no fue fácil, tuve que hacerlo con otra herramienta y lo diseñé de manera que fuera muy visible cómo son las relaciones de fuerza y de sentido en este caso. El lugar geográfico queda determinado entonces ya con una salida del software SIC, dónde pasa, qué sucede y cómo queda formalizada la información. Ya con respecto a cómo queda finalmente, con respecto a los sentimientos, se hace un trabajo en el cual el proceso termina en una presentación, aquí aparecen todas, voy a ver si las puedo, si puedo localizar acá, a ver si puedo localizar una que nos interese en específico, a ver si la podemos hacer acá. Esta, por ejemplo, me interesa mucho, aquí está la observación de tantas almas, aquí está en la categoría de ejecuciones extrajudiciales, es la primera. Entonces, esta película tiene su localización también, tiene la narrativa de las personas, qué pasaba acá con lo que sucedía, aquí decía, por ejemplo, acciones de fuerza a esta persona que la conocí en Bogotá, la acción le sucedió en el Banco Magdalena en el 96, fue un hombre que para ese momento tenía 19 años, las acciones de fuerza hubo retenes de los paramilitares, dice aquí, desnudaban los hombros de los hombres para saber si tenían marcas de cargar equipo pesado, si las tenían eran asesinados, igual si no tenían vello en la canilla por usar botas. Aquí, acciones de sentido, las familias preguntaban por su integrante que no regresó, y muchos guardaban silencio de lo que conocían para salvar sus vidas. Esta es la relación, la más sencilla en esta película, y finalmente logramos un mapa como este, donde está la información, y aquí aparecen los sentimientos de estas personas, los dominantes, cuáles son los sentimientos, por ejemplo, los sentimientos dominantes aquí fueron el asco y la ira, las emociones fueron la hostilidad, la violencia, el desprecio, el desasosiego, las tensiones de poder fueron la sociedad, el sujeto y el poder y la acción, de los de parte de los dominados, los sentimientos fueron miedo, tristeza y ansiedad, las emociones fueron temor, susto, preocupación y anhelo, y las tensiones fueron sociedad y sujeto, y lo subjetivo y la acción. Respecto a eso, pues vamos logrando mapas específicos de cómo se logra esa misma información de cada película, pero sobre todo de cada categoría. Voy a abrir aquí un archivo, para que observemos un poco cómo queda eso en la parte final, a ver si lo tenemos acá, y acá, a ver si está aquí, y... a ver, miremoslo acá. Ok, ya lo voy a abrir. ¿Está demorado? Bueno, si no observamoslo acá en la parte final, va muy rápido. Cada categoría entonces se resume, en un proceso diferente, se lleva, se cierra, y entonces ya los grupos de categorías tienen unas relaciones mucho más complejas, en las cuales, pues ya un momentico las vamos a mostrar, entonces por acá más bien, acá. Esta categoría, por ejemplo, es la categoría de ejecuciones extrajudiciales. Vamos a observarla acá. Y ejecuciones extrajudiciales, para verlas un poco cómo están, son en este mapa que está acá en este lugar. Observémoslas acá. Esta es la categoría sexta. Este es el mapa de salida de esa categoría, donde aparecen cuáles son los lugares en Colombia que tienen que ver con estas películas. Aparecen los sentimientos que ahorita los vamos a mostrar. Y este mapa de Bourdieu, sobre cómo, respecto al capital cultural, el económico, el capital total, y el capital total menor, aparecen todos los sujetos que fueron descritos en las redes, con sus relaciones de sentido y de fuerza, específicamente detalladas ya en un cúmulo de películas que nos muestra realmente qué pasa con los dominados, qué pasa con los dominantes, qué sucede, y pues todo esto es creación propia. Aquí está una línea que traza Bourdieu sobre que esta línea hacia la derecha, hay una tendencia de las personas a tener una voluntad de votar hacia las decisiones de política derecha, y así aquí hacia la izquierda. Aquí observamos los sujetos, cómo quedan acá descritos, todos en su lugar de acuerdo a su capital económico y su capital cultural. Las siete categorías tienen esa información, aquí está por ejemplo la relación posacuerdo, ya compleja, esta es mucho más compleja porque aquí están todas las películas de posacuerdo, entonces aquí aparecen todas las personas, ya no solamente la de una película, sino la de todas las películas de posacuerdo, cómo es que sean esas relaciones. Luego, finalmente podemos mirar qué porcentaje de datos tenemos, aquí también tenemos posacuerdo en función de toda la información de su posicionamiento respecto a su capital cultural y económico, de todas las personas en sus cartografías. Y luego finalmente vamos a tener un mapa, unos descriptores matemáticos, no me voy a detener en eso, voy a irme directamente al mapa final y a mostrarles unos resultados más detallados, específicamente sobre, perdón, sobre esos elementos. A ver un momentico, me pasé muy rápido. Acá, ya. Aquí vamos a ver una gráfica donde ya esas relaciones se ven detalladas de los siete categorías, entonces les voy a mostrar aquí muy rápidamente, aquí están, ya con la lógica de lo que hemos visto se podría observar, perdón. A ver, pasemos a la grande. Aquí están todas las películas, cada una con su influencia en Colombia, en qué lugar de Colombia, en qué espacio específico percibido y qué tipo de películas y qué tipo de actores. Aquí están las redes específicas de relaciones entre los actores, entre todas. En este caso, esta es la primera de habitantes, esta es la segunda de guerra, esta es la tercera de desplazamiento, esta es la de secuestro, esta es la de niños y jóvenes, esta es la de extrajudiciales o pasos positivos, esta es la de posacuerdo. Aquí hay unos agentes dominantes que son del Estado, pero no están armados y aquí están todos los armados, desde la guerrilla, paramilitares, ejército, policía, que hacen todo el tema. Si observamos cómo se desprenden de allí casi todas las acciones en dirección roja a todos los demás actores y cómo hay unas relaciones de sentido entre los actores y ellos, pero más que todo hay relaciones azules entre los mismos actores. Es una forma de observar directamente qué está sucediendo y una interpretación de qué pasa en ese territorio. Y de esto mismo tenemos un mapa de todos los actores, finalmente, cómo se ubican en ese mapa de visión cultural de Bourdieu, específicamente en cuanto a su capital, en cuanto a su capital cultural y social, en qué lugar se ubican en este mapa y en este mapa los observamos entonces con detalle y observamos cómo cada sujeto, cada tipo de sujeto, porque los sujetos aquí son hombre, madre, sacerdote, alcalde, no son sujetos genéricos sino nombres propios, niños, bebés, abuelos, cómo quedan en este mapa específicamente de relaciones de poder concretamente. Y finalmente voy a poner una canción mientras que les muestro una última gráfica y con esto casi que vamos a terminar sobre el asunto. Entonces, lo lograríamos organizando el tema y lo pondríamos allí a trabajar. Voy a ponerla mientras que listo la presentación y ya presento la última tabla que corresponde a ver qué pasó con los sentimientos que sería una pregunta que deben tener todos allí. Estás tapando la presentación Eberto con tus archivos. Ok, dale. No, pero es solamente para oírla. Ok, vale. Gracias. Para el silencio Para el silencio una palabra para la brecha un carcón para el silencio para el silencio para la guerra para el verano el tema de la discusión para que creo que nos quedó muy poquito tiempo me sobrepasé pero es que era demasiado tema y vamos a comenzar doctor Pedro los aportes y la discusión que se nos disminuyó pero podríamos mirarlo mientras que ya les muestro las gráficas. Bien, bueno muchas gracias Eberto excelente presentación y material podría estar hablando 24 horas con todo el material que tienes allí es decir cada película cada matriz te da todo el tiempo para charlar allí vamos a abrir el espacio entonces para que los compañeros de la maestría el auditorio general los del semillero de investigación los de la maestría en desarrollo sustentable Marlon Chagüendo del doctorado en gestión urbana y territorial puedan hacer sus preguntas Yamile por supuesto del doctorado en estudios territoriales puedan hacer sus preguntas observaciones comentarios al trabajo que nos ha presentado profesor Eberto Rincón bienvenidos así quedaron de anonadados no hay preguntas no hay comentarios profe Pedro hay una pregunta en el chat ah perdona gracias Adriana pero no veo el chat ah bueno la de Leonardo nos dice que lo motivó a implementar esas tres variables en tu investigación Leonardo ¿cuáles eran las tres variables? puedes preguntarlo Leonardo aquí estás creo que Leonardo ahí está Leonardo adelante buenas noches buenas noches buenas noches el ingeniero nombra inicialmente tres elementos que lo asocio como buenas noches variables de donde se desprende su investigación sí que está la historia y están otros dos elementos que se me escapan los tenía por aquí anotados pero ahora no encuentro el papelito pero estaban es como la columna vertebral de tu de tu investigación de donde se desprende todo todo ese magnífico trabajo que abordas ¿qué te motivó a tomar esas tres variables tan importantes para articular todos estos elementos luego fueron tan importantes la categoría de análisis y todo el mapeo y toda la cartografía tan estructurada que tienes bien Eberto pues bueno pues mira puntualmente sí dime tranquilo no no dale dale que digo que adelante ok ok bueno mira en mi investigación de la maestría yo estuve trabajando tendiendo puentes entre las visiones de la ingeniería que era sobre cómo ordenar el espacio en ese momento en el año 2000 yo tenía una inquietud de apropiar toda la información de la geomática que es mi área de especialidad porque pues digamos que lo que yo trabajo es poder representar cartográficamente tanto una imagen satelital como un dibujo hecho con una brújula entonces digamos que eso es mi área de especialidad en la geomática y lo que me observo lo que observaba es que toda esa tecnología terminaba en que los objetos terminaban siendo una herramienta más o sea un software más de eso y entonces me llamaba mucho la atención ver qué posibilidades tenían estos ingenieros de prestarle un servicio adicional al país el punto de entrada del ordenamiento territorial y terminar siendo una investigación sobre qué es lo que enseñamos en ordenamiento territorial en Colombia y en Latinoamérica en las diferentes esencias de pregrado y postgrado que son otros resultados distintos desde ese momento pero el asunto más claro de eso fue que hubo una variable que era fundamental y la más descuidada y era el tema de lo que le pasaba a las personas la significación en contexto de las personas de lo que les sucede de lo que las personas viven de sus dificultades es algo que para que que era de las cinco variables estaba tecnología estaba biopolítica estaba el tema económico el tema histórico pero el tema de lo que las personas les sucedía en contexto que era un tema lingüístico no era un tema muy trabajado es más entré a hacer mi doctorado porque uno de los institutos donde yo observé que se estaba investigando sobre lo que le sucedía a las personas con respecto a los asuntos del espacio con profundidad era el doctorado que 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 pude realizar entonces fundamentalmente esa pregunta sobre eso que quedó pendiente y el asunto de que hay mucho trabajo estadístico cuantitativo sobre datos de clímenes de heridas de daños de obras en estos días con esto de las movilizaciones sociales una de las cifras que se ventilaba más grande era cuánto dejaban de ganar los negocios cuántas personas perdían su empleo pero no le preguntan a la gente qué está sintiendo qué le está pasando cómo podríamos mostrar eso de alguna forma y claro cuando uno va a ver herramientas pues desarrollar esas herramientas no es fácil y este reto como lo pusimos en la titula a la exposición pues es una travesía porque es un escudriñar rasguñar para poder lograr mostrar algo finalmente que nos dé esa determinación pero eso fue lo que animó todo el proceso y creo que sigue siendo parte de ese elemento como educador me encuentro pues que los que están haciendo eso están haciendo realmente ese discurso y buscando esa visión más humanista pues son más más bien pocos los datos enamoran demasiado la seducción de las tendencias y las demostraciones numéricas o digamos los representativos de una gran mayoría en opinión o en verdad o en lo que sea es mucho más importante que lo que la gente siente y lo que la gente siente siente o muestra no depende específicamente de cuánto se gana o de qué sucede o de cuántas personas le desaparecieron de su familia es sencillamente algo de lo que la persona siente y cómo se puede llamar esa básicamente fue la la perspectiva de lo que de lo que me animó para hacer el proceso y ese asunto pero obviamente es un reto muy fuerte y no les comento todas las cosas que me han sucedido todo lo que esto me ha llevado porque es una tarea bastante complicada pero básicamente es eso y sigue siendo un vacío importante dentro del proceso sigue siendo en el mundo académico sigue siendo importante poderlo desarrollar es más estos sentimientos que vimos acá son producciones de España del 2012 y las cartografías son distintas sigue sí Eberto ahí tenemos de tiempo un poquito de traslape te llega el retorno un poquito más demorado pero bien una pregunta que siempre se te ha hecho es sobre la relación entre la realidad y el cine digamos como obra de arte como ficción digamos como tú empezaste con el concepto de territorio territorialidad territorialización que utilidad le encuentras digamos a la tesis digamos desde la perspectiva del análisis del cine las emociones los sentimientos para pensar la configuración territorial que es un poco el título también que encontrábamos al inicio de tu tesis que era las representaciones en la configuración territorial también bueno pues mira el tema el tema con el el tema yo lo salvé por el por el por el asunto de la línea de tiempo porque siempre viene el tema de que si las películas son ficción y que que es realidad si 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 por qué trabajamos ficción y no trabajamos mejor la realidad bueno pues pasan varias cosas primero me di la tarea de mirar la temporalidad de esas películas a qué hechos reales correspondían para que quede muy dividido lo que es realidad y quede muy claro lo que es realidad y quede muy claro lo que es ficción pero que la ficción está relacionada con esa realidad para zanjar esa diferencia porque obviamente las películas no son realidad son ficción pero resulta que a lo que observan las películas con los con los con los con los con las narrativas cualitativas y cuando las observamos ya en conjunto y hacemos las discusiones de eso que no lo quise poner acá porque era aquí en los asuntos metodológicos el tema es que la realidad termina siendo más dura que la misma ficción o sea que si a algunos le costaron muchas escenas de las que vimos acá esa ficción por más ficción que es para las para los espectadores que las víctimas espectadoras no alcanza a ser toda la realidad que ellos vivieron o sea lo que quiero decir es que por más ficción que sea no alcanza la realidad no es al contrario no es que la ficción excedió la realidad es que la realidad de las personas y de las vivencias y de eso que se ve en el país que en este caso está mostrado en estos mapas es es mucho más no alcanza a ser representada por esa ficción y realmente en esa discusión yo dejo solamente esta reflexión importante a lo último y es no sé en qué momento nosotros a veces creemos que estamos viviendo realidades hablamos de realidades consideramos que son realidades pero son ficciones voy a poner un ejemplo hace un año que estábamos hace un año para diciembre de noviembre de 2019 están las movilizaciones del primer paro yo salí y tenía algunas ideas de lo que podía estar sucediendo con algunas entidades del estado con algunos movimientos políticos y que sucedían las movilizaciones y tuve que vivir en carne propia lo que le pasa a las personas en esas movilizaciones para darme cuenta que todo lo que yo pensaba que sucedía era ficción entonces a veces es más ficción lo que pensamos que creemos que es realidad que lo que realmente está pasando entonces esas peleas entre ficción y realidad realmente empiezan a tener unas dudas importantes respecto a dónde está posicionado cada quien yo dejo esta pregunta acá más bien para todos para que la reflexionemos no sé si desde nuestras posiciones voy a decirlo sin adhesión pero un poco cómodas en donde estamos académicamente posicionados en un lugar donde tenemos una labor donde tenemos el agua en nuestros apartamentos tenemos un vehículo para movernos medianamente nuestras familias no tienen alguna dificultad en una vida urbana contemplamos todo esto que ha sucedido en el país en diferentes lugares tanto marginales en las ciudades como en los mismos en las mismas partes rurales no sé si estamos viviendo en un imaginario de lo que no sabemos que sí está pasando o cosas que sabemos pero que le damos la vuelta o que no las queremos mirar en su justa medida entonces zanjar ese tema entre la ficción y la realidad lo traté de hacer de escribir muy claramente la realidad con todos sus detalles que no haya discusión sobre por qué una película se relaciona con esa realidad pero dejar muy claro que lo que yo estoy analizando es esa ficción finalmente es difícil decir a lo último que para las víctimas esa ficción no alcanza a representar toda la realidad por más que sea o sea es parte de esa realidad pero ellos dicen que va mucho más allá que fue más duro lo que vivieron en esos términos es las posibilidades de ese tema bien Eberto gracias no sé si hay alguna pregunta adicional comentario observación allí la compañera Adriana Urresti te felicita por el trabajo también que muy extenso y incompleto alguna pregunta comentario sí Juan Camilo por favor de la maestría de geografía adelante Juan Camilo hola buenas tardes profesor muchísimas gracias por este trabajo tan elaborado con matrices paso a paso todo muy esquemático y lo más interesante es ver cómo se puede llevar esto del plano de lo intangible a una investigación ya de hechos y asociarse con arquetipos con películas que eso al final es una integración de una narrativa de muchísimas fuentes ¿no? pero pues mi pregunta va más hacia ¿cuáles fueron las dificultades al trabajar por ejemplo con temas que tienen que ver con orden público en un país donde uno ve que no hay justicia por ejemplo por ejemplo que pueda sufrir persecución porque dicen ah es que ese es el profesor que está investigando este tema que tiene que ver unos u otros que pueden generar presión no sé si le llegó a pasar profe gracias Juan Camilo adelante Berto creo que se quedó congelado en la zona rural donde está Berto esperamos a ver un momentito a ver si regresa bien bueno mientras vuelve y sobre todo pensando pues en los estudiantes de la maestría y ahí tengo tenemos tesistas del doctorado bueno aquí está Marlon del doctorado en gestión urbana territorial Yamile de estudios territoriales y está Adriana de la maestría en desarrollo sustentable entre otros pensar cómo el ejercicio que nos mostró Berto digamos ayuda a entender los avatares de una investigación ¿no? de cómo y cómo el camino que escoge cada investigador es único es particular se enfrenta a sus propios muros a sus propias dificultades y lucha contra contra todas esas realidades digamos de lo que es el esfuerzo realizar una tesis entonces pues valorar mucho ese ejercicio pues que nos presenta Eberto en ese digamos en ese escenario de las dificultades del desarrollo de una tesis de esta naturaleza Eberto lleva ya bastante tiempo construyendo esa tesis en el doctorado de estudios territoriales ha tenido como ven es una tesis disruptora si se quiere porque siempre se le ha hecho esa pregunta sobre la realidad de la ficción dónde se ubica está hablando de territorio de estudios territoriales de territorialidad trabaja con emociones pero trabaja con emociones a través del cine y luego surge la pregunta ¿y qué hacemos con el cine con esas emociones y la reconfiguración territorial? Digamos tiene esos elementos también de conflicto con muchos evaluadores o perspectivas más tradicionales entonces es una tesis particular se ha gastado más del tiempo digamos normalmente lógico o esperable para una tesis de esta por la dimensión que él escogió hacer digamos el tamaño de la tesis pues ya ustedes lo vieron no escogió una película sino 32 películas uno como director de tesis le diría no pues recorte no no escogió un solo sentimiento o emoción sino que escogió un abanico de sentimientos y emociones complejo las matrices sobre Eberto estoy aquí un poco contextualizando la tarea titánica que has abordado mientras recuperabas la señal y respondías la pregunta que te hacía Juan Camilo explicando digamos lo monumental de ese ejercicio que has hecho y el tiempo también que has ocupado en realizarlo que implica la complejidad del mismo no sé si ya tienes señal y entendiste la pregunta de Juan Camilo para que la respondas y con ello cerramos si te parece si me pareció hasta donde alcancé a oír porque tu dificultades me fue la red él preguntaba sobre cuáles eran las situaciones más difíciles que había atravesado para poder sacar adelante el tema en medio de un país con tantas dificultades y con el mismo conflicto armado todavía encendido en muchos lugares creo que más o menos iría por ahí la pregunta si estaba por ahí si si bueno listo pues mira puntualmente la parte más difícil de esto fueron dos cosas una las víctimas las víctimas espectadoras yo quería hacer un trabajo en el cual quería registrar el video el audio de esas víctimas tenía preparados dos videos y dos audios de las víctimas que pude registrar son realmente muy importantes muy valiosos pero no lo pude hacer con todos porque al momento que ya les decía mira vamos a grabarlo es para un trabajo así de una vez me decían no mira en este país las cosas todavía están muy complicadas yo perdí esa tierra yo ahorita no estoy por allá pero de pronto me buscan yo no quiero tener problemas si quiere le cuento lo que quiera pero yo no me voy a dejar grabar eso fue un problema complicado porque tuve que abandonar el sueño de dejarlo registrado y acoplarlo al sistema de información geográfica no hice presentaciones de lo que fue el sistema de información geográfica porque esa es una parte metodológica específica para sacar esos mapas que ustedes observaron asociados a las emociones y los sentimientos pero esa fue una dificultad grande terminé teniendo 43 entrevistados 43 víctimas entrevistados no 43 personas 43 espectadores víctimas que pudieron ver la película y luego darme todos sus conceptos sobre las relaciones de fuerza y sentido pero fue difícil ¿cómo pude solucionarlo? es una experiencia muy interesante para todos pues tuve que abandonar mi sueño negociar con mi director y decirle mire esto no se va a poder así yo voy a recoger los testimonios con mi bitácora entonces empezaron a aparecer cosas muy interesantes a través del trabajo y es que un testimonio fue un señor de una grúa que una vez me llevó un carro resultamos hablando del tema y luego se sentó hablando del asunto luego fui a su casa lo visité aceptó y vio la película y luego me hizo los comentarios un señor que me vendía zapatos y terminamos hablando de otra cosa y me comentó que sí que había vivido de su niñez una experiencia con los paramilitares cuando nació mi hijo en el año 2016 en la habitación donde contigo a vecina había otra persona y entonces estaba la mamá de esa persona y comenzamos a hablar en el pasillo mientras que estábamos esperando y me comenzó a comentar su historia de su hijo digamos objeto de de despojo y objeto de estierro y ella también su posición de reclamante de tierras entonces comencé a recoger los testimonios en algo que es también muy diciente del trabajo y es que los testimonios de conflicto armado están por todas partes en esa visión postestructuralista me di el trabajo de hacer una relación de cuántas personas de mi familia han tenido relación con el conflicto armado y qué les ha sucedido y me resultó un mapa también bien interesante esa es la primera la segunda fue cuando todas estas redes que estamos viendo acá que estaban vinculadas punto a punto había que relacionarlas ya todas en un solo mapa cómo hacerlo y que funcionara fui a buscar herramientas en lo que hay porque hay software para eso pero el problema es que esos software funcionan muy bien porque usted le pregunta a las personas y en la misma encuesta que le preguntan queda de una vez diligenciado el software para que usted solamente crea el vínculo pero aquí eran relaciones muy específicas y no había quien encuestar porque las personas no tenían esos datos no se podían hacer simultáneamente y hubo que crear una herramienta para hacerlo de la misma forma para representar al final los sentimientos y clasificarlos y poder hacer una lectura que uno pueda defenderla de que sí que eso que le pasa a esta persona es ira o esto que le pasa a fulanito es amor o esto que le pasa realmente es tristeza o es miedo pues lo que sí es eso me llevó bastante trabajo para poderlo acercar pero ya después de que lo hice con las primeras cuatro películas después ya fue muy fuerte muy importante pero yo creo que eso va a ser muy importante para todos en el futuro en la consulta de la tesis o del trabajo y es que cuando alguien vaya a hacer un trabajo sobre territorio y espacio va a decir oiga y a qué sentimientos me podría referir y entonces va a decir mire este señor investigó y allá encontró que son 11 y cuántos valores y antivirtudes pues el señor encontró que le dan como ciento y pico y emociones le dieron como 130 y tensiones pues hay 10 entonces ya no tiene que ir a buscar toda esa cuestión de cómo lo podría representar y podríamos empezar a trabajar ya un escenario distinto yo quería mostrarles algo finalmente que es muy importante estaba acá y es esto no los demoro nada es esto que está acá y es cómo quedan las emociones miren voy a mostrarles aquí solamente por ejemplo los niños y jóvenes los dominados por ejemplo los niños entonces nos quedan acá cae de esta forma aquí quedan las emociones por ejemplo cómo quedan las de los niños perdón aquí poquito menos ok aquí si se observa el cuadro perdón se observa el anillo sí, sí, abierto entonces acá estas son las de los niños miren quedaron acá en porcentaje las de los niños miren los niños tienen miedo ira tristeza asco ansiedad ellos tienen acá esas emociones ¿cómo quedan? en este gráfico de barras también niños y jóvenes los dominados aquí quedan significados aquí vamos a ver que ellos lo que más tienen son miedo tienen tristeza tienen ansiedad sienten amor y las emociones estéticas de las que menos sienten son las sociales y la felicidad son las que menos sienten y de a pesar de todo tienen sentimientos de alegría ¿cómo podría uno pensarlo y mostrarlo? en el mapa ya estas son más grandes no las alcancé a mostrar aquí están las palabras de acuerdo a su tamaño y su incidencia entonces uno puede leer directamente que estos niños tienen ansiedad lo que más tienen es ansiedad tienen miedo tienen sienten amor y al mismo tiempo sienten tristeza tienen pequeños momentos de alegría tienen unas relaciones estéticas de identidad de admiración y les quedó muy en el fondo miren aquí muy pequeñita la felicidad a pesar de las dificultades sienten asco ira y sorpresa si no fuéramos a ejecuciones extrajudiciales por ejemplo aquí hay unas relaciones donde están todo lo que pasó con cada línea de películas y miremos en posacuerdo en niños y jóvenes miremos qué pasa con los dominantes los dominantes acá ¿qué les pasa a los dominantes? miremoslos acá solamente con esto terminamos la charla aquí ¿qué sienten los dominantes? los dominantes sienten en este anillo mire ira el 32% de todos los sentimientos de esa categoría fueron ira tristeza no sintió ninguno los dominantes los que causan las relaciones de fuerza sobre los demás asco o sea desprecio por los demás el 27% ansioso y anhelando su éxito el 14% a pesar de todo alegría solamente un 4% no sienten felicidad no sienten amor no se ve que sientan amor relaciones sociales muy poquito y algunas estéticas de relaciones entre ellos valiosas entonces uno observa realmente aquí qué pasa y el gráfico de ellos es distinto mire la intensidad de la ira la intensidad del asco o algo de sorpresa ansiedad y mire como que ni miedo ni tristeza ni amor ni felicidad ni sociales creo que hay una radiografía muy clara de eso que se puede terminar y este es el gráfico por ejemplo de lo que ellos ven entonces ellos tienen una gran cantidad de ira que la ira se tramita en temor pavor en agresiones en todo lo que es rechazo en hostilidad en violencia asco desprecio por los demás aversión malestar ansiedad y lo estético y alegría en un pequeño problema entonces aquí va quedando claro cómo queda asociado todo esto y cómo queda esto en esas cartografías aquí básicamente cómo quedan las emociones las emociones son muchas más entonces aquí podríamos leer las emociones como son muchas más de cada sentimiento salen las emociones lo que tiene ello es mucha hostilidad desprecio violencia agresividad anhelo rechazo odio y del resto unas pequeñitas y las tensiones que sucedieron para ellos las tensiones para ellos son poder sociedad y sujeto algunas ya con lo subjetivo y lo cuantitativo muy diferentes a las de los demás esto era lo que yo les quería mostrar respecto a las posibilidades de mostrar cada una de estas cosas que pues no me fui hasta allá porque era demasiado el detalle y pues se por imaginar el resto yo los invito a que estemos muy pendientes porque estos cuadros finales de lo que son las emociones a nivel general de todo el cuadro que es lo último que estoy desarrollando que ya está en la última etapa van a salir superamente nutridas y va a ser muy interesante ver ya adicional a todo lo que ya observaron específicamente los énfasis específicos de esto terminé precisamente ayer de hacer todas las todas las gráficas la última fue muy complicada porque son demasiadas emociones me salieron específicamente para decirles algo me salieron respecto a los dominados en todo el estudio me salieron que los dominados tienen todos los sentimientos tienen 73 emociones y todas las relaciones de tensiones de poder en cambio los dominantes solamente acuden a 6 sentimientos no sienten miedo tristeza amor felicidad ni las relaciones sociales y solamente tienen 32 emociones querría decir que tienen una perspectiva distinta bueno muchas gracias Eberto muy elocuente sobre todo para hacer para mostrar tu proyecto desde el comienzo muy pedagógico todo ese análisis filosófico de paradigmas que es muy útil para los procesos de formación en investigación saber que para Eberto llegar a trabajar con emociones debe tener claridad para decir que trabajo desde lo hermenéutico comprensivo situarme allí y saber contra quién además me sitúo que del otro lado está el positivismo o está lo empírico analítico así que esa ha sido una presentación muy importante en ese sentido Eberto agradecemos tu tiempo la generosidad y por supuesto también a nuestro auditorio por habernos acompañado y haber dispuesto su tiempo para reflexionar un rato sobre temas de estudios territoriales de geografía por supuesto y en este caso contigo sobre temas de violencia de la sociedad colombiana de manera estructural entonces pues muy buenas noches para todos un abrazo muy fuerte nos encontraremos ya yo creo que el otro semestre porque esta es la última sesión ya de la del seminario de trabajo de profundización de pues de esta cohorte ¿no? entonces Karina ya que encendiste la cámara allí bueno gracias por estar Hasney Marlon Yamile Gerson Leonardo Juan Camilo Adriana Miley André Felipe y la profesora y la profesora Diana Marcela Sánchez que estuvo hace ocho días con nosotros y también nos acompañó el día de hoy colega y amiga también de de Berto entonces bueno muchas gracias por estar aquí y ya nos veremos pues en una próxima sesión un abrazo chao profe muchas gracias profe chao muchas gracias muy bien chao bueno que estén muy bien les deseo que sus sueños se realicen todos por favor todos se realicen esos sueños y esos deseos de esas tesis y que todo resulte muy bien y que tengamos mucho bienestar con nuestras familias que tengan un feliz final de sesiones gracias Eberto un abrazo gracias un abrazo un abrazo igual un abrazo